Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Bueno, gente, aquí les traigo un nuevo video al canal acerca del nuevo personaje, gente. Bueno, el personaje no es nuevo ya que el personaje es Moco y Moco ya está desde tiempo, pero va a llegar Moco Renacido. Prácticamente es como si fuera un nuevo personaje. Así que, cracks, para las personas que se preguntaban, ¿desde cuándo va a salir este personaje de Moco Renacida? ¿Desde cuándo, más o menos, cómo vamos a poder obtenerla? Bueno, gente, es muy fácil saber esto. De hecho, Garena cuando subió el video, ahí también subió dentro del video que dice Hola Mundo, que llegaría el 18 de septiembre. Ya que como pueden ver aquí este fragmento del video, ahí dice Hola Mundo y ahí abajo dice 18 de septiembre, cracks. Aparte de que este nuevo personaje de Moco Renacida estaría llegando más o menos como llegó el personaje de Andrew, el último personaje. Ya que antes era distinta la forma de renacer un personaje, pero de ahí cambió. Al parecer, el último personaje renacido, si no me equivoco, es Andrew, gente. Si no es Andrew, corríganme en los comentarios, pero creo que el último personaje renacido es Andrew. Así que estaría llegando más o menos en esa forma, por juntar tokens, juntar tokens y así renacerlo poco a poco. Cuando el día que salga la nueva personaje renacida por obtenerlo, voy a estar subiendo aquí también un video acerca de cómo renacerlo más fácil, gente. Así que ya saben, pero por el momento esto es lo que se sabe, que va a llegar el 18 de septiembre. Y más o menos en un evento como llegó Andrew Renacido, cracks. Así que ya saben, gente, esto fue todo por el video de hoy, cracks. Así que ya saben, gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, regálenme su hermoso like, cracks. Compartan el video con sus amigos para que se enteren de cómo va a llegar el nuevo personaje renacido. Y cracks, si aún no están suscritos, suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo, cracks. Que nos faltan muy pocos, de hecho nos faltan como 60 suscriptores, no me va a llegar a los 8000 suscriptores. Así que ya saben, cracks, nos falta muy poquito para los 8000 suscriptores. Así que ya saben, gente, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, cracks. Chau, chau. 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 Chau.